3.719 gemas Bueno, cinemática primero Interesante Pobre hipopótamo, siempre se les marca como... Como animales gordos y dentos Spyro Me alegro de que estés aquí He intentado coger una valla de este arbusto mágico Pero no soy lo suficientemente fuerte Si lo embistes o lo chabuscas, quizá caigan algunas vallas deliciosas Valle doblada Valle doblada, tío Come, anda, come Y con eso te haces suficientemente fuerte como para poder pasar Ok, eso es bien Oasis sombrío Oh, a mi no me cae ninguna Oh, come on Yo también quiero hacerme grande y fuerte Pírate Vale, esto es lo que me da vida Que de hecho voy a coger una Sparks Vale Yo me imagino que esto es agua venenosa o algo así Interesante Estaba subiendo porque sí No porque supiese que estaba ahí el árbol, la verdad No me había ni fijado en que estaba el árbol Yo subí porque sí Porque dije... ¿Y estas plataformas? Oh, vale Que me ha disparado el pavo este Ok Supongo que la pava porque... En fin, solo las mujeres pueden tener pestañas y tal Puro meme Simplemente me gusta... No sé Atacar con ironía Este tipo de cosas tan estúpidas de los videojuegos Hecho Oh, 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 oh Nada más por aquí Me encantan estos enemigos Me parecen... No sé Me parecen guay Tanto los... O sea, también me recuerdan a los de los huevos Hombre, con la cinemática que hemos visto al principio es más que obvio, ¿no? Pero me recuerdan a los de los huevos de Spyro 1 Que me parece una cosa que... Ojalá hubiese vuelto en este videojuego Porque las persecuciones y tal pueden ser un poco frustrantes Eso sí que es verdad Pero... Creo que la mayoría estaban bien Aun así... Cuando me paro a pensar en el tema de los horbes y tal No he hecho mucho de menos de Spyro 1 Me parece que... Spyro 2 es... Mil veces mejor en cuanto a mecánica Y creo que aprovechan muchísimo más los mundos Creo que... No sé Está todo muchísimo mejor En general Ya que... Spyro 1 se centra muchísimo en el tema de los dragones Y... Baja a los mundos Y solo hay norks contra dragones Y... Lo entiendo Porque era el primer videojuego y tal No sé por qué he hecho eso, la verdad Lo entiendo porque era el primer videojuego y tal Pero... Puedo recuperar mi... Oh... Vale, está aquí Pues no... Tendré que dispararlo porque no puedo utilizar fuego Ah... Vale, claro Lo que me imagino que hay que hacer aquí es disparar con esto ¿No? Como digo, en Spyro 1 solo hay eso Norks contra dragones Y lo entiendo porque fue el primer videojuego de la saga Y... Sinceramente si son desarrolladores de videojuegos Yo... Recomiendo... O... En general... Si hacen cualquier tipo de arte Busquen primero algo simple Pero que funcione bien Gracias por ayudarme a llegar al gran arbusto Ahora podemos comer vallas a estartarnos Toma esto Es un regalo de nuestra parte Ok Um... Una de las... Empresas desarrolladoras Que... Spyro... Tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce Recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío Oh... Interesante Yo que decía que los echaba de menos Jajajaja En fin... Lo que estaba diciendo es que una de las empresas desarrolladoras que más hace esto Eh... Oh... Interesante Es Valve Valve Eh... Es una empresa Que si se paran a jugar a los primeros videojuegos de la saga... De... De... De sus sagas Esto es Portal Half-Life Sobre todo Por poner un ejemplo Oh... Vale... Esto es lo tipo... Vale, vale... No verme... Es la típica que tienes que romper con... Supongo que... Escupiendo esta cosa... Oh no... Hay un... Vale... Hay un... Misil aquí... Oh... Interesante Sobre todo eso... Half-Life y Portal... Son dos sagas cuyos primeros videojuegos son... Tremendamente simples... Half-Life no tanto... Pero... Si comparas ambos... A... Las segundas entregas... Son... Mil veces más simples... Las segundas entregas tienen muchísimas más cosas distintas y... Más doblaje y más de todo en general... Eh... Creo que voy a tener que utilizar el poder para cazarlos... Mmm... Vale, no, no... No va a hacer falta creo... Porque ahora... En lugar de bajar aquí bajo aquí... Así que ya estoy... Ah... Un poco más tarde... Se ha dado la vuelta hijo de puta... Pequeño hijo de puta... Ok... Igualmente... No sé hasta qué punto el poder sería útil aquí... Porque el poder es... El de no hacerme daño... Pero creo que no... Ah... Fuck... He estado tan puto cerca tío... Ahí está... Ok... Es que... La primera... Me parece que debería haber pegado... Pero bueno... Mira... Te voy a matar solo para que te calles... Porque... Llevas un rato... Uff... Ok... Esa mariposa... Ha servido de mucho... En fin... Eh... Como decía... Que los primeros videojuegos de esas sagas... Son... Muchísimo... Muchísimo... Más... Más simples... Pero... Lo que hacen... Lo hace bien... O sea... Lo hacen... Totalmente bien... No necesitan más... Eh... Las segundas entregas... Son... Muchísimo... Más serias... Y... Tienen muchas... Más mecánicas... Y... Mucho más de todo... En general... Como digo... Más doblaje... Más historia... Y ahí es donde... Eh... Es más que un... Poner a prueba el motor... O lo que sea... Y... Pasan a ser algo... Que sea verdaderamente... Eh... Creo que llego desde aquí, ¿no? Algo que sea más un videojuego... Creo que esto es aplicable a cualquier tipo de creación... O de producción... Si van a hacer un disco de música... No hace falta que se líen... Simplemente hagan música... Y hagan... Ya está... Aunque sea lo más simple... Aunque... Da igual... No, no llego... Si no, podría haberme saltado todo el nivel... Claro, Zeta... Eh... Pero en fin... Que no hace falta que se líen... Cuando hagan un dibujo, por ejemplo... Empiecen dibujando cosas muy sencillas... Y vayan aprendiendo cosas... Más complicadas con el tiempo... Y... Lo van a agradecer un montón... Un montón... Porque... Lo simple que está bien hecho... Eh... Va directo al grano y ya está... Y no hace falta... Podría haberme lo cargado ahí... Ah... Ah... Come on... Vale... Mi idea está subiendo... Aquí es demasiado amplio Pero si hago así ¡Ah, cabrón! Oh, ok Ok Déjame pillar esto Porque a lo mejor me sirve para después Creo que para lo único Para lo que sirve es para eso Pero yo por si acaso lo cojo Vale Vale, no sirve para eso Este ha sido súper sencillo ¡Holy shit! ¿Será cosa tuya, hermanito? Bueno, hermanita, no lo sé La voz creo que es una voz de mujer Pero bueno, que el tema de los actores de doblaje y tal Y las actrices de doblaje Suelen cambiar mucho Sobre todo las mujeres hacen muchísimas voces masculinas Mis hermanos están atrapados en piedra Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos Me entiendo Bueno, pues todavía tengo que aprender cabezazo Así que no voy a poder hacer eso Pero por otra parte Tengo este poder aquí Que me permite coger al menos el par de gemas y cosas que hay aquí ¿Hay algo más por aquí? Oh, entiendo ¡Fuck! Bueno, no pasa nada Me gustaría que me dejasen volver a subir Ahora que No pasa nada Tengo la defensa de esta Me gustaría que me volviesen No sé, que me dejasen subir desde aquí o algo Porque no puedo subir Y no me gusta No sé En la mayoría de niveles siempre te dejan subir al final del nivel Pero aquí tienes que hacer todo el puto nivel Creo Yo al menos no veo ningún sitio donde subir Puede ser cosa mía Pero yo no veo nada Anyway Sí Es eso que está en el centro Que probablemente tenga lo que queda Ok Pues voy a salir del nivel Porque creo que no hay nada más Que hacer por aquí Al menos de momento Y ya veremos cuando aprendamos el cabezazo Que no sé dónde se aprende Pero bueno No he entendido esa cinemática muy bien Cosa mía probablemente Pero no lo he entendido muy bien Anyway Después de esto Que era lo así sombrío Déjame marcarlo Para luego anotar el título Muy bien Spyro Ahora que tienes catorce talismanes Tu guía abrirá la cerradura de la puerta Para que te enfrentes a GAL ¿Estás listo? Más tarde Vale Vuelve cuando estés preparado Gracias Porque creo que no hay Oh sí Vale Todavía está esta Y creo que hay otro nivel aquí ¿No? Ah no Pues mira Solo queda uno Que es la ruta helada Esta ¿Ruta helada ponía? Ruta helada Exacto Tío no sé ¿Dónde está el resto? Porque Ven que solo hay 263 Bueno a lo mejor está abriendo la puerta Puede ser Vas a entrar a la ruta helada Las voladoras no me apetecen ahora mismo La verdad Pero puede ser Oh Dios santo No me apetece Absolutamente nada Hacer una voladora Ahora No sé No me lo suelo pasar súper súper bien Haciendo voladoras O sea Al principio Estaban bien En Spyro 1 Pero aquí es que se repiten Verdaderamente Y no me hace especial ilusión Es como Lo mismo una y otra vez De nuevo lo entiendo Es normal que haya mecánicas Que se repitan En todos los videojuegos Pero no sé Es como que no hay mucho Que me aporten Estas misiones voladoras Y tal Me suelo sentir como muy Bueno pues ya está Una misión voladora Ahí Me pillaré este Vale Supongo que hay que Pegarles con fuego A las serpientes estas Las serpientes estas Me recuerdan a Final Fantasy Al 3 de hecho Que el 3 Si me conocen Y han visto Mis series y tal Sabrán que Final Fantasy 3 Es uno de los Final Fantasy Que menos me gustan Pero curiosamente Es uno de los que más he jugado Bueno curiosamente no Es que me lo he pasado dos veces O bueno No me lo pasé la primera vez Actually Pero si Es un Final Fantasy Que no me hace Especial ilusión Pero Tiene cosas que Obviamente Se me quedan grabadas Supongo que por haberlo Jugado dos veces Y porque El videojuegos Un poco ridículo a veces Mecánicamente No me parece Un Super Final Fantasy Ni nada O sea Ojo Ojo Me refiero a Final Fantasy 3 Del 3 Vale No del 6 Porque a veces Cuando dice Final Fantasy 3 La gente piensa Que te refieres Al Final Fantasy 3 Que salió en En Europa Y Estados Unidos Bueno no sé si en Europa Salieron los 3 primeros Final Fantasy No lo sé Pero bueno Que básicamente La gente se suele pensar Que te refieres al 6 Porque el 6 En occidente Se bendiga como Final Fantasy 3 Pero no Me refiero al 3 Al 3 de verdad Que de hecho Tengo series de Final Fantasy 1 2 y 3 En el canal Y si quieren Pueden verlas La verdad es que Son un poco meme En mi opinión De hecho A mi los Final Fantasy No voy a decir Que no me gustasen El 1 Tiene cosas Un poco ridículas Oh my fucking Oh ok El 1 tiene cosas Un poco ridículas El 2 creo que No voy a decir El mejor Porque creo que el 4 Es el mejor Que he jugado hasta el momento A ver Descontando Final Fantasy 10 Oh Que Final Fantasy 10 Es uno de mis 2 Videojuegos favoritos Siempre lo digo Junto a Xenoblade Chronicles 2 Pero Final Fantasy 4 De los 4 primeros Al menos que jugué y tal Me parece Sinceramente el mejor Y aún así Final Fantasy 4 Tiene cosas de decir ¿Qué cojones es esto? El guión de Final Fantasy 4 Es un meme Mecánicamente No es un mal videojuego Final Fantasy 4 Pero tiene un par de cosas Que no me terminan de gustar Por ejemplo Final Fantasy 2 y 4 Hacen una cosa No me va a dar tiempo Pero es porque No sé dónde están estos Están las serpientes marinas Que Es lo más pesado Creo Quiero ir así Porque Tardo mucho menos F*** Final Fantasy 2 y 4 Tienen una manía De sacarte personajes Del grupo Y luego meterlos Y luego ponerlos Y luego meterlos De nuevo Algo que no me gusta Y nunca me ha gustado Me parece Dame un grupo Desde el principio Dame un grupo Que se termina rellenando Pero no No rellenes el grupo Al completo Cuando Ya estoy terminando ¿Sabes? O sea porque Todavía queda el orbe aquí Por eso le he dado A volver a intentarlo Porque Si me tiro al agua No va a pasar nada Que no sé dónde está Quiero intentar encontrarlo Pero es que Por otra parte Que puta pereza Por favor Ponerme a buscar Donde cojones Está lo del orbe Me pregunto Si estará Aquí no creo Hay un iglú Aquí No creo que esté aquí Tampoco Está aquí Oh Demo Buen trabajo Spyro Parece que estás listo Para un desafío mayor ¿Qué te parece Un poco de parapente? ¿No te darán miedo Las alturas, no? Bien Te remolcaré Con la moto Para que maniobres Entre los anillos No te saltes Ninguno O habrá que empezar De nuevo Y ok Va relativamente rápido Pero Creo que no es Tan terrible I can take it En plan Puedo Puedo tragarlo Está bien Al menos de momento A lo mejor Cuando lleguemos Al 40 y pico Lo detesto Podrían haber sido Muchísimo más cabrones Ya está Nivel completado Al 100% Y ya solo falta El jefe Que lo haremos En el siguiente capítulo Ok Interesante Entonces me queda El oasis sombrío Que es con el cabezazo Y la colina fracturada Que es con el cabezazo Luego tenemos las llanuras Que no tengo Ni puta idea Donde están Los dos orbes Igual que en el bosque De verano Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando lleguemos Y tal Ok Vamos a abandonar El nivel Tranquilamente ¿Qué cojones Estaba diciendo? No lo sé Ah Final Fantasy El 2 y el 4 Creo que tienen Varias cosas en común En ese sentido Creo que Darme el grupo entero Cuando ya solo queda La última dungeon Y el jefe final Me parece estúpido Y es algo que hace Final Fantasy 2 Un mini spoiler Lo siento A ver No es el gran spoiler Tampoco Pero sí Es un poco así Final Fantasy 3 Te da el grupo Desde el principio Y me parece que es Lo mejor que puedes hacer Además de que puedes seleccionar Los trabajos que te den la gana Lo cual también me parece muy bueno Pero es que El guión de Final Fantasy 3 Es estúpido Las mecánicas de Final Fantasy 3 Son estúpidas Uf No puedo con ese videojuego Final Fantasy 1 No es tan terrible En verdad Es terrible Porque Tiene cosas Que son del Del videojuego En plan Como Del remake No el Sí, bueno Del remake Son como 4 mazmorras Y las 4 mazmorras Son los super bosses Y son totalmente estúpidas Porque te las tienes que pasar Creo que la última Son 100 pisos Y te las tienes que pasar Como 4 veces No me acuerdo Pero es ridículo Ya no son generadas Automáticamente O sea Aleatoriamente Bueno no No totalmente aleatorias Pero Como que los pisos Van variando y tal Y es ridículo Es totalmente ridículo Pasarte eso Así que es algo que A mí no me gustó Nada eso Principalmente porque Tampoco te lo había marcado Muy bien Y yo me pasé muchísimo tiempo Haciendo la primera Másmorra Y en fin Y luego los jefes La mayoría de jefes De Final Fantasy 1 Son Super fáciles En plan no te hacen Nada Y es ridículo Y luego el jefe final Hace cosas Y es como Wow Pero No sé Final Fantasy 1 Es que es aburrido Y ya está Es como Bueno pues ya está Final Fantasy 2 Está mejor Tiene un par de cosas Interesantes La subida de niveles De cada arma Y tal Es interesante Cuanto menos Pero tiene un par de cosas Que son ridículas Y tal No sé El que más me ha gustado Hasta el momento Que me digo Final Fantasy 4 Y creo que le di un 7 y medio Quizás un 8 Ahora mismo no me acuerdo Déjenme ver Porque sé que puedo mirarlo A ver Prefiero entrar a mi perfil de Twitch Para ir a mirar las series Directamente Porque tengo un botoncito En mi canal de Twitch También está en la descripción De los videos de YouTube En donde pone Lista de series Y están todas las series Que tengo Por orden de cuando me las pasé Con su nota La fecha Que completen el videojuego Las horas que jugué La plataforma El estado Que es terminada Incompleta Recurrente Pausada Y el nombre Con el link A su crítica En verdad Crítica Solo tienen 1, 2, 3, 4, 5 videojuegos 6 videojuegos Perdón Que son Mundo Misterioso De X Stardew Valley La segunda partida Shemory Chronicles 2 Tercera partida Hollow Knight Segunda partida Pokémon Scooby Y Pokémon Stadium Que por cierto Pokémon Stadium no tiene el link Y se lo debería añadir En fin Déjenme marcarme eso Para acordarme luego De hacerlo ¿Qué estaba diciendo? Final Fantasy 4 Le puse un 8 Curiosamente Bueno, no No fue un mal videojuego El caso es que ¿A qué le he dado un 8? ¿Subnautica? Vale, puedo verlo Vale, sí Puedo verlo en un 8 Pokémon X Vale High Rise Ace Attorney Vale Pokémon Blanco Pokémon Blanco A lo mejor merece un 8 y medio Pero es que En aquel entonces No ponía y medio De hecho pueden ver Que si entran a mis notas Y tal Los únicos y medios Que tengo Son en determinados videojuegos Y... Del principio En donde lo que pasaba Es que ponía una nota Muy alta Y luego la ponía más baja Y decía Creo que se merece la mitad Y termine cambiándolo Cuando hice la lista Pero la mayoría de videojuegos Hasta al menos Pokémon Negro 2 Que fue el primero Al que le puse un 7 y medio En serio No le ponía y medio Así que no sé En fin Voy a ir dejando El episodio por aquí Vamos a Decir quizá más tarde Y ahora Hablaré de nuevo con ella En el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente video Chao Chau